Hola amigos y amigas de youtube, mira que hermosa soy, me van a disculpar que mi memoria de mi celular se agoto, ahora estoy con su celular grabando de mi tio ya, mira escucha, asi como estaba el tomate, estaba asi este doradito, entonces yo le eche el huevo ya mira ve, voy a prender mi linterna ya, yo ya le eche el huevo, entonces este, mira como se hace ve, ves asi se hace, y se le mueve, tiene que quedar como jugosito, mil disculpas amigos y amigas de youtube, por favor disculpa, que me quede sin este, sin megas, si diras sin este, sin memoria pues, asi queda ve amigos y amigas de youtube, este es un rico desayuno, y yo siempre como, si me encanta, mira que rico amigos y amigas de youtube, entonces eso nomas mira ve, cuando ya esta doradito el tomate, ahi ya le echas el huevo ya este, que esta preparado ya como les he enseñado, y tiene que quedar asi, y ya, y entonces cuando ya esta ahi nomas, entonces lo apaga asi a tu hornilla, y eso es todo, entonces para que comas rico, tienes que, tienes que comer con tu ingiri, sabes que es ingiri, lo que aca en la selva se le llama al platano sancochado verde, eso es ingiri ya, voy a buscar un plato por aca, mmm que bonita son, ya, mmm, donde ahora, donde hay un plato, plato quiero, ya bueno, aca nomas hay comer ya no importa, entonces agarras le echas, le echas a tu, a tu plato pues no, a lo que has preparado, ya le echas, que rico, mira, ya, entonces agarras tu ingiri, este es el ingiri, espera, au, que mata caliente, este es el ingiri, este es el ingiri, que rico, mmm, ya, y despues, te pones a comer, comes, agarras asi, tu ingiri, tu ingiri, con tu esto, lo soplas, porque quema ya, si no lo soplas, pues quema, mmm, 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 que rico, con, mi tio se esta riendo, mmm, eso es todo amigos, y amigas de youtube, gracias por mirar mis videos, ya, es un buen desayuno, ya, me van a disculpar, que me he quedado sin megas, pues, me, me he quedado asi, pues, entonces este, y tienen que agarrar su celular de mi tio, para, seguir completando el video, pues, ya, le voy a mandar a la primera parte, ya, bueno, y, me van a disculpar, por los saludos, que no pueden mandar, en el proximo video de verdad, yo les prometo, que les voy a mandar saludos, a cada uno de ustedes, ya, aunque sea voy a, me comprometo a hacer un video, de puros saludos, ok, cuídense mucho mis amores, bye, una guiñarita para ustedes, mmm, ves, yo se guiñar, bes,